¡Somos del Callejón de Conchucos! ¡Somos de la provincia de Guari! ¡Ella es! ¡Elizabeth Pártame! ¡Dulce y sensual! ¡Para Tauro Producciones! ¡Oye, Miguelito Sala! ¡Tú sabes! Todo era bonito cuando te conocí La felicidad nos decía que sí Hoy el tiempo ha pasado y no dice lo mismo Cuando yo te veo Siento un mamismo ¡Márchate! ¡Márchate! Y no vuelvas a más Voy a arrancarte Por Dios que sí podré Por Dios te juro Tu amor fue un pobre diablo Con mucho cariño Para Soy la espinosa Nos vamos a Guadujo Ya sabes lo que te dice Isabel Oye, compadrito Tu amor no sirve Eres un pobre diablo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Los Ángeles! Todo era bonito cuando te conocí La felicidad nos decía que sí Hoy el tiempo ha pasado y no dice lo mismo Cuando yo te veo Cuando yo te veo Siento un abismo Márchate 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 Y no vuelvas a más Y no vuelvas a más Voy a arrancarte Por Dios que sí podré Por Dios te juro Tu amor fue un pobre diablo Será difícil hallar la felicidad Pero imposible nunca lo será, márchate ya y no vuelvas jamás Voy a sacarte desde mi corazón Será difícil, haya la felicidad, pero imposible nunca lo será Márchate ya y no vuelvas jamás, voy a sacarte desde mi corazón ¡Sabor! 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 ¡Elisabel! ¡Elisabel! ¡Toma! ¡Oye, mami! ¡R-R-R-R-R-Rico! Y esa boetecita, Luis Celis, con más ganas ¿Qué dice Fran Mauricio Porjuánuno? ¡Diez cosas llenas de Arcelo! ¡Por ahí Arpongo y su engreído Paseíto! ¡Ale, Arcelo! ¡Diez cosas de Arcovillo! ¡Y sus dos engreídos! ¡Mi gente linda de San Benito! ¡Arriba la manito! ¡La mano está arriba! ¡Y la gente de Mayay! ¡Se acabó!